¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a Bateria 2x100! Programa número 220. Estamos a 16 de noviembre 2018 y hoy es, perdón, viernes. No es viernes noche, es viernes tarde, porque hoy tenemos un poquito un podcast un poco diferente, ¿vale? Así que, bueno, empezaremos, como habréis visto en el título, va de blockchain. Y para hablar de blockchain, pues la verdad no se me ocurrió nada más que tirar de la única fuente que tenía y a través de esa fuente, pues un señor llamado Juan Ignacio se ha prestado a tener una charla hoy con nosotros. Así que, bueno, buenas tardes, Juan Ignacio. Hola, buenas tardes. ¿Juan o Juan Ignacio? Bueno, como quiera. Algunos me llaman Juan, otros Juan Ignacio. Perfecto. Juan es físico teórico y trabaja en MarketPay. Es una empresa que entiendo que desarrolla tecnología, bueno, sistemas para tecnología blockchain, ¿no? Bueno, MarketPay originalmente estaba especializado en pagos entre plataformas digitales mediante Scrooge, o sea, un depósito de tal forma que el pago era seguro. En caso de que hubiera algún tipo de fraude, pues el pago se podía hacer una devolución a través de un intermediario. Pero se ha ido, digamos, evolucionando esa idea y empezamos a tantear el tema de blockchain. Hicimos algunas pruebas de este tipo de pagos en blockchain. Y, bueno, blockchain parece que ha tenido tanto éxito que ahora estamos montando una segunda empresa especializada ya totalmente en blockchain que se llama Lidia & Venture. Perfecto, entiendo. Bueno, para los que no sepáis, esto todo proviene de LemonPay o LemonApp, que es la famosa aplicación para hacer unas compras más seguras, porque ellos, como ha dicho, pues utilizan este formato, ¿no?, como de Scrooge, como de punto de medio, ¿no?, para que el comprador, pues pueda comprar con garantías, ¿correcto? Sí, exacto. Efectivamente, para hacer compras a distancia, digamos, entre particulares, pues para evitar el fraude conviene tener, digamos, una entidad intermediaria que se quede con el dinero hasta que tú recibes el producto y de esa forma garantizas que el producto que has recibido es bueno y entonces ya el dinero va al vendedor. Perfecto. Y para acompañarme y poder resistir los envites de este señor, me he traído, como no, bueno, le insinué y él rápidamente se apunta a un bombardeo, el señor Oliver Navarro. Buenas tardes, Oliver. Muy buenas tardes, Frank. Bueno, pues sí, la verdad es que cuando me lo comentaste es uno de mis temas pendientes, ¿no?, es decir, sé cómo funciona, más o menos sí que sé, digamos, cómo se puede aplicar y demás, pero es verdad que tengo unas lagunas, pues importante, de hecho, no hace mucho cuando estuve dando una charla y me preguntaron por ello y cómo veía, ¿no?, de esa tecnología futura y tal y honestamente tuve que responder que, oye, por algunas personas que conozco que se dedican a ellos sé que va a pegar algo más que fuerte, pero honestamente muchas veces no sé cómo plantearla, ¿no?, cómo de alguna forma explicarle a alguien de una forma más o menos sencilla cómo va a funcionar esto, dónde va a impactar y por qué se está convirtiendo en algo tan viral, ¿no?, que es un poco lo que, bueno, lo que supongo que trataremos hoy. Perfecto. Pues oye, Juan, hecha esta introducción, me gustaría preguntarte, ¿qué es blockchain? Sí. Bueno, blockchain, si entras al detalle, es una tecnología bastante compleja, pero, digamos, para entendernos, realmente se puede explicar de forma sencilla. Vendría a ser un sistema distribuido, o sea, no está centralizado en una empresa, en un sitio, sino que está ubicado en ordenadores, a todo a través del globo, en el que se están registrando unos datos, y esos datos son los mismos en todos los ordenadores. De esta forma, se garantiza que una vez escrito un dato en este sistema, no puede haber fraude de que alguien lo cambie porque le interesa. Hay, digamos, una especie de consenso entre todos los miles de servidores que están trabajando en esta red blockchain a nivel mundial para que nunca se pueda manipular un dato que ha sido escrito en este sistema. Con lo cual, a efectos prácticos, vendría a ser una base de datos distribuida e inalterable. Correcto. Entiendo, para distinguir un poquito, explicar, entiendo que si no es centralizada, es decir, la base de datos no está en un único sitio, sino que es distribuida, quiere decir que cada nodo tendría una copia exacta de esa base de datos. Y tampoco sería mallada, porque mallada sería que habría diferentes caminos para llegar y aquí no. Aquí cada nodo tiene una copia realmente de todo lo perfecto. Exacto. Sí, sí. Y oye, ¿y por qué se dice que es una tecnología, pues eso, la comparan, como he puesto en las notas, con la aparición de Google en Internet? Es decir, ¿por qué dicen que es una cosa tan disruptiva y tan nueva? Bueno, en ciertas aplicaciones o casos de uso no existía una tecnología que pudiera dar realidad a estos casos. Por ejemplo, el tema de Bitcoin. Nos encontramos con un sistema monetario que funciona a nivel global y no hay ningún banco central que esté gestionando las contabilidades de los usuarios, sino que es un sistema descentralizado el que lleva estas cuentas. Entonces, tecnológicamente es una novedad. No existía una tecnología hasta ahora que pudiera permitir que miles de ordenadores por todo el mundo se pusieran de acuerdo y llevaran la contabilidad de todos los usuarios sin que ninguno de ellos pueda hacer trampas. Por eso es disruptivo, es novedoso. Entonces, digamos, el blockchain se inventó a partir de Bitcoin. Realmente lo primero que apareció fue el caso de uso, Bitcoin. La tecnología que hay por debajo de cómo sincronizar todos esos ordenadores, cómo montar esa base de datos distribuida es lo que se llama blockchain. Y esa misma tecnología, apartándola del caso de uso origen, que es Bitcoin, se está desarrollando en otros muchos casos de uso. Por ejemplo, ha salido otras monedas como Ethereum, que son programables, Bitcoin no es programable. Bitcoin te permite hacer un pago de un usuario a otro usuario, pero Ethereum te permite muchas más cosas. Te permite condicionar un pago, por ejemplo, a ciertas circunstancias. Entonces, ahí entra ya la posibilidad de hacer productos financieros mucho más interesantes. Y es cuando los bancos y grandes empresas empiezan a mostrar mucho interés por esta tecnología y plantearse la opción de que Internet, a partir de este momento, puede no solo mover datos, sino también mover dinero. De alguna forma entiendo que por hacer una analogía sería un salto parecido a cuando inicialmente la única forma de descargarte algo era de un servidor y cuando apareció emule o algo de esto, todo el sistema P2P o algo por el estilo. Sí, efectivamente tiene bastante analogía porque el sistema emule o P2P, el dato no está en una única ubicación, sino que está distribuido en miles de ordenadores. Entonces, es una descentralización en ese caso de los datos. En este caso sería, como caso de uso Bitcoin, pues es la descentralización del dinero. O en otros casos sería una descentralización de datos con garantía de no poder ser manipulados. O que el sistema, a efectos prácticos, es inhaqueable. No puede ser... O sea, de alguna forma es un sistema bien pensado para que lo utilicemos humanos, ¿no? Realmente, porque los anteriores, digamos que partían de la base de que siempre tenía que haber una honestidad, ¿no? Y con este te lo garantizas. Es decir, no hay forma de darle esa vuelta, ¿no? Exacto. La potencia de blockchain es que está pensado en la desconfianza. O sea, está pensado en que ciertas partes del sistema van a intentar trampearlo. Entonces, se ha conseguido un sistema que es muy difícil de trampear. La única manera de lograrlo es conseguir que el 50 o más por ciento de los usuarios se pusieran de acuerdo en hacer trampas y todo es la misma trampa. Y si no se llega a dar ese caso, pues no es hackeable. O sea, perdona, perdona que te acorde, porque esto me ha llamado mucho la atención. O sea, de alguna forma entonces, y haciendo también una analogía, ¿habría la posibilidad de que si un cierto número de usuarios se ponen de acuerdo, hacer algo parecido como una moción de censura, pero para el sistema como tal? Sí, sí. De hecho, en Ethereum se ha dado un caso histórico, que es el caso del DAO, que es un sistema descentralizado de gestión de fondos. Que por un error en la programación del contrato inteligente, que digamos los programas que funcionan en blockchain se llaman contratos inteligentes, por un error de esa programación se desviaron 70 millones de dólares a un lugar incorrecto. Entonces, claro, blockchain en principio es un sistema que no lo puedes parar, no lo puedes arreglar si causa un fallo. Y lo que se hizo fue efectivamente pararlo y montar, digamos, un blockchain paralelo nuevo a partir de, corrigiendo ese error. Entonces, esto teóricamente no debería ocurrir nunca, pero se logró, digamos, un acuerdo entre la mayoría de los usuarios de que ese fallo de programación había que arreglarlo, digamos, cortando y eliminando todas las entradas que eran incorrectas. Y entonces se pudo revertir. O sea, la única forma de revertir un dato que ha sido introducido sería poniendo de acuerdo a más del 50% de los usuarios en que la cadena de bloques, que toda la información que se va agregando al sistema se llama cadena de bloques, pues en un punto dado, esa cadena de bloques, hay que hacerle una modificación. La única forma de hacer esa modificación es que una mayoría de los nodos de la red lleguen al acuerdo de volver a un punto anterior. Correcto. Vamos a resumir. O sea, en principio hemos dicho que yo me he quedado con esto que la verdad no lo sabía. O sea, que el caso de uso, en este caso blockchain, fue el... a partir de un caso de éxito, se implementó o se aprovechó esa tecnología que había ahí por debajo. Que es blockchain, ¿de acuerdo? Entonces entendemos que es distribuida, es decir, todos los nodos tienen esa copia de base de datos y muy importante también, los n medios más uno, es decir, de los usuarios, o n menos... perdón, n medios, perdón, más uno de estos nodos, se deberían poner de acuerdo para poder hackear en un mismo momento alguna transacción. Si te parece, porque no explicamos un poquito cómo... en qué se basa este blockchain, la cadena de bloques, que es en definitiva lo que es un blockchain, cómo más o menos se generan y, como lo que has dicho, cómo se verifiquen, es decir, lo que son un poquito serían los mineros, entiendo yo, que están ahí escuchando para validar esa transacción. Si quieres, lo puedes explicar tú, que seguro que lo tienes más claro y una explicación más o menos sencilla del camino, ¿no? Imaginemos, pues yo qué sé, que soy yo y Oliver y le quiero enviar tres bitcoins y cómo sería el circuito un poquito de la transacción. Sí, cada vez que realizamos un envío de dinero, eso es una transacción, pero no podemos agregar transacciones individuales al sistema, porque hay constantemente usuarios enviando dinero unos a otros, cada segundo puede haber varias de estas transacciones. Entonces, sería muy difícil tecnológicamente poner de acuerdo a miles de mineros en todo el mundo para tener perfectamente sincronizada la base de datos con esta atomicidad, digamos, de varias transacciones por segundo. Entonces, lo que se hace es trabajar por lotes. No se agregan las transacciones individuales conforme se van realizando, sino que se espera un tiempo, en el caso de bitcoins son 15 minutos, a acumular todas las transacciones que haya habido en ese espacio de tiempo. Esos 15 minutos se acumulan en un bloque. Ese bloque lo mina un minero. Uno, digamos, aleatoriamente o bajo sorteo de todos los miles de mineros que hay en todo el mundo. Entonces, cuando un minero logra crear un bloque con un montón de transacciones, lo propone a la red. Dice, haber creado este bloque. ¿Qué os parece? Todos los demás mineros verifican que no hay ningún tipo de trampa en el bloque y a partir de ese momento queda validado el nuevo bloque en blockchain con esos miles de transacciones que incorpora. Con lo cual, al final, se está trabajando por lotes, no de forma atómica transaccional, sino por lotes, y cada lote es un bloque y se va agregando a la cadena de bloques de esta manera. Una pregunta, o una cosa que hay que dejar bien clara. Está este bloque que se añade a este historial, ¿no? Cada vez, por ejemplo, yo le envío tres bitcoins a Oli, Oli me envía uno a mí. ¿Esto es acumulativo? Es decir, para hackear una cadena final, la última transacción, por ejemplo, debería hackear, entiendo, todas las anteriores porque cada bloque se genera a partir de información del bloque anterior, ¿es correcto? Sí. A partir de un hash, ¿no? Lo que llamamos. Exacto. Sí. Los bloques están vinculados precisamente para que no puedas manipular un bloque histórico, digamos. El bloque de ayer estará, digamos, 100 bloques por debajo del bloque actual. Entonces, si quisieras cambiar el bloque de ayer, tendrías que generar el de ayer y los 100 posteriores, todos vinculados correctamente. En el momento en que cambias cualquier cosa del bloque anterior, ese hash, que es una huella criptográfica, se altera. Con lo cual, todos los bloques generados posteriormente ya no valdrían porque has alterado la conexión, el hash. Tendrías que regenerar todos esos 100 bloques de nuevo en base al hash del bloque modificado. Y, claro, generar estos bloques es muy costoso porque se utiliza un sistema que se llama Proof of Work que lo que hace es poner un problema matemático difícil de resolver para, digamos, para escoger bajo sorteo quién va a minar ese bloque. Entonces, si tú quisieras generar los 100 últimos bloques de ayer a hoy, tendrías que resolver esos 100 problemas matemáticos extraordinariamente complejos de resolver. Entonces, a efectos prácticos es realmente imposible hackear un bloque histórico porque necesitas una potencia de computación absolutamente enorme, equiparable a toda la red de Bitcoin a nivel mundial. Es una red muy potente. Hay que tener en cuenta que el cálculo ahora mismo es que todos los mineros de Bitcoin están consumiendo tanta energía como lo que produce una central nuclear. Una factura de un millón de dólares en electricidad al día. Con lo cual es una red de computación enorme la que necesitaríamos. Incluso la red de Google con un millón de ordenadores no sé si podría ser capaz de generar bloques al mismo ritmo que está generando ahora mismo Bitcoin. Entonces, hackear el sistema, digamos, por fuerza bruta requeriría tener una superpotencia computacional que a efectos prácticos no es factible. Una pregunta. Sobre todo hablando de esto último que estabas comentando de los consumos energéticos, eléctricos y tal que se producen. ¿Esto a largo plazo es sostenible? ¿El tema de la encriptación y tal? ¿Cómo se van creando los bloques y tal va a cambiar? Porque no sé yo hasta qué punto al final por hacer esa transacción de alguna forma estás gastando dinero. Entonces, no sé si ese gasto de dinero directamente apunta a que sea la base que sustente la moneda correspondiente o no sé si llegado a un punto esto puede ser un problema o no. Es que no sé hasta qué punto eso lo es. Sí, claramente es un problema. Se llama el problema de escalabilidad y blockchain, digamos, claramente tiene este problema y es reconocido. Se sabe que Bitcoin funciona de esta manera, consume muchísima electricidad para ser mantenido, pero los nuevos blockchains evolucionados a raíz de Bitcoin, como es Ethereum, aunque Ethereum ahora mismo sigue trabajando con Proof of Work, que sigue consumiendo mucha electricidad, está a la vuelta de la esquina que saquen nuevas versiones con un sistema nuevo que se llama Proof of Stake, que no requiere realizar ese problema matemático que consume tantos recursos. Con lo cual, digamos, se podría hacer el Bitcoin ecológico, que serían los nuevos blockchain en que se coge la idea de cómo sincronizar todos los nodos de forma ordenada, pero sin consumir tantísima electricidad. Entonces, se está, digamos, apuntando en esa línea a la hora de desarrollar los nuevos blockchains, que sean de menor consumo eléctrico. No, y sobre todo entiendo también que cuando vayas a utilizar una, digamos, el blockchain para algo que no sea única y exclusivamente sustentar, como es el caso de hoy, el valor de una moneda, porque al final gran parte del éxito de alguna forma de Bitcoin es ese, es decir, como te estás gastando una pasta en poder mirarlos y en poder generarlos, luego no los quieres soltar. Es decir, oye, si yo para ganar un Bitcoin me he gastado, o sea, por poner un ejemplo, 2.000 o 3.000 euros en factura de la luz, evidentemente no lo voy a querer vender por menos de eso. Eso es evidente. Entiendo que en el momento que vayas a un sistema que no sea única y exclusivamente una moneda sustentada en el propio valor de generarla, pues claro, podrá ser un sistema más sencillo que simplemente no requiera ese nivel de computación, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Además, Bitcoin, digamos, aspiraría a ser un sistema que pudiera sostener todas las transacciones económicas a nivel mundial tipo Visa, pero ahora mismo Bitcoin es una parte entre 4.000 respecto a Visa a nivel de transacciones por segundo. Con lo cual, si siendo tan pequeño está consumiendo tantísimo, es inviable pensar que tuviéramos 4.000 centrales nucleares dedicadas a mantener un sistema bancario digital, que en todo el mundo solo tenemos 400, ¿no? Entonces, claramente, Bitcoin no puede, tal y como está montado, no puede evolucionar a aspirar a competir con Visa. Pero sí que otros blockchains nuevos con una tecnología más ecológica o más organizada, sí que se podría plantear esta escalabilidad a gran alcance. Juan, una pregunta. Este problema matemático que dices que, entre comillas, que se formula, y yo tenía entendido o por lo que me pareció entender, es al final, si no lo entendí mal, cuando se quiere validar una transacción, y corrígeme si lo he entendido mal, entiendo que hay este, se aplica, bueno, se aplica hasta este problema, que este problema al final es una, ¿cómo lo explicaría? Yo lo entendí como es una función que no tiene inversa, es decir, si sabes X, puedes saber Y, pero si sabes Y, no sabes de qué X es. No hay una fórmula matemática para extraer la inicial, y eso se hace ensayo-error, prueba-error, y yo entendí que el ganador, el minero que consigue resolver este problema, que luego hablaremos que se lleva dinero y tal, a día de hoy, o bueno, una de las condiciones puede ser, por ejemplo, decir, oye, mira, encontrar algo que aplicado a este bloque que vamos a validar dé un hash de 256 y que los 32 primeros bits sean ceros, y el primero que lo encuentre es el que se lo lleva, claro, y la pregunta es, ¿y no se puede hacer más ecológico diciendo, oye, en vez de 32 ceros, pues 16, y así facilitamos esa resolución y bajamos ese coste energético, o no tiene nada que ver lo que estoy explicando? Si reduces la dificultad del proceso, entonces lo que ocurre es que habría más mineros generando bloques y Bitcoin está pensado para que haya un minero que genere un bloque cada 15 minutos, entonces teniendo en cuenta toda la competencia de mineros a nivel mundial, se pone, digamos, la dificultad adecuada para que al final resulte siempre fijo el dato de que cada 15 minutos hay un minero que lo encuentra, si solo hubiera un minero en todo el mundo, pues entonces pondríamos una dificultad facilísima para que ese minero enseguida lo encontrara, pero si tenemos 10.000 mineros en todo el mundo, pues tenemos que poner una dificultad muy alta para que solo uno de ellos cada 15 minutos encuentre una solución al problema. Perfecto. Entonces, estos mineros, como he avanzado yo un poquito, el que es el ganador de ese bloque, la gente se pregunta ¿qué ventaja tiene ser minero? Si estás gastando energía, ¿qué ventaja tiene? Pues que te dan bitcoins. Cuando tú cierras el bloque no solo estás diciendo las transacciones que ha habido, sino que tú te agregas a ti mismo una transacción de envío a mí mismo tantos bitcoins que obviamente tienen que cumplir el protocolo, hay un protocolo definido de que tú te vas a llevar las comisiones de la transacción más una cantidad de bitcoins. Si cumples ese protocolo los demás mineros van a decir vale, esto está correcto, este minero se ha ganado esos bitcoins honestamente, el bloque es correcto adelante. En cuanto hicieras cualquier tipo de trampas los otros mineros dirían ni hablar, no aceptamos este bloque. Entonces digamos que es un sistema de recompensa por generar el bloque, tú gastas electricidad pero a cambio se te está pagando con la moneda electrónica que a posteriori puedes ir a un exchange y convertirla a dólares, euros, lo que sea. Una preguntilla, cuando estamos hablando de que hay un ganador ¿es realmente un solo ganador cada 15 minutos? Porque yo al final según tengo entendido tú te puedes poner a minar digamos con entre comillas con el equipo que tengas y eso siempre de alguna forma te da un beneficio pero claro si es un solo ganador al final ganará supongo que el que tenga el equipo más potente o el que sea capaz de resolver más rápido que los demás ¿eso cómo va exactamente? Sí, efectivamente si tú tienes el equipo más potente tienes mucha más probabilidad de llevarte bitcoins que el resto entonces como a día de hoy es muy difícil conseguir minar un bloque lo que se hace son pools de mineros digamos como organizaciones de mineros donde hay miles de ellos todos ellos trabajan en el mismo problema y cuando el conjunto de estos mineros se lleva un bloque el número de bitcoins que ganan con ese bloque se reparte a partes iguales o a partes proporcionales en base a cuántos cálculos ha hecho cada uno de esa forma todos pueden ganar aunque sea unas fracciones de bitcoin es la única forma de conseguir que a lo largo de tu vida puedas al menos minar algo porque es que si no te podrías pegar años y años estando ahí con el minero intentando generar bloques y no generarías ninguno entonces este grupo de mineros lo que hace es digamos repartir el botín y que sea factible poder ganar algo con un ordenador generando cálculos aunque no logre tu ordenador minar el bloque es que sea el de alguien de tu grupo una pregunta es un poco no sé si llamarla hipotética o teórica o algo así y podría darse el caso de que imagínate en evidia decide que necesita dinero dice creo un conjunto un servidor de tarjetas gráficas hechos por mi mismo que no existen en el mercado lo pongo a minar y me empiezo a llevar yo digamos los bloques unos detrás de otros porque tengo la mejor tecnología del mundo no hay nadie que sea capaz de resolver tan rápido eso podría llegar a darse en un momento dado o no va exactamente así en principio no se podría dar porque digamos que hay un un coste energético de de ese de ese de ese minar otra cosa es que inventaran algo realmente revolucionario que fueran capaces de generar hashes a una velocidad extra sí sí a eso me refiero con un consumo eléctrico mucho muy inferior al actual entonces sí que desestabilizarían el sistema de minar si consiguieran esto hay países por ejemplo en China donde la electricidad es mucho más económica que aquí o incluso Venezuela que es casi regalada donde efectivamente hay una ventaja extra en minar porque estás gastando electricidad pero a ti te cuesta poco dinero con lo cual te sale muy rentable el minado entonces en principio sí que sí que existe la posibilidad de que alguien tenga cierta ventaja respecto a los demás en tema de tecnología o de consumo eléctrico perfecto oye entonces hemos hablado de blockchain está íntimamente pues hemos visto ligada a este tipo de monedas Ethereum hemos comentado Bitcoin y la pregunta que nos preguntábamos también sobre todo Oli y yo que es que se está escuchando y ahora además lo ligaré un poquito con te comento el tema de las hipotecas esta famosa sentencia que no entraremos en temas ni mucho menos políticos pero yo escuché a alguien que dijo que con esta tecnología este problema de hecho no existirá en unos años porque por ejemplo las notarías tenderán a desaparecer porque al final estos intermediarios que dan fe no serán necesarios porque como has dicho tú el propio sistema es suficientemente robusto por sí solo para no necesitar de este tipo de agentes de entes que validen este tipo de transacciones la pregunta es esta si es así esto y segundo en qué ámbitos se puede aplicar he leído de todo pero oye explícanos un poquito en qué se puede aparte de mover dinero de forma segura que ya es muy importante en qué ámbitos más o menos vosotros os estáis encontrando que veis aplicación y si puedes sin entrar en mucho detalle o lo que puedas contar hay aplicación para esto sí efectivamente a nivel de audición o sea de auditar ciertos movimientos en el mundo físico real blockchain tiene una capacidad muy interesante y es que una vez que escribes en blockchain algo nadie lo puede llevar en contra no se puede eliminar no se puede borrar no se puede manipular nosotros por ejemplo hemos desarrollado para un ayuntamiento de 100.000 habitantes en España un sistema de voto electrónico por blockchain entonces ahí los ciudadanos pueden votar los presupuestos participativos del ayuntamiento y el voto queda registrado en blockchain de tal forma que no puede venir alguien y decir tú no has votado o tú has votado tal cosa cuando has votado tal otra una vez escrito en blockchain el voto eso es totalmente invulnerable entonces el sistema blockchain lo que te garantiza es que la elección en este caso va a ser justa otra cosa es que ya no salgamos de tu dispositivo electrónico o sea hasta tu dispositivo electrónico el sistema es totalmente seguro porque tienes la garantía de que está escrito en blockchain y nadie puede modificar lo que ahí está escrito pero si te roban el móvil porque tu voto lo vas a ejercer por el teléfono móvil si te roban el móvil te suplantan tu identidad entonces podrían votar por ti obviamente blockchain no puede salirse del mundo digital y controlar el mundo físico pero dentro de lo que es el mundo digital sí que te da garantía total de que una vez escrito un registro en la cadena de bloques es totalmente imposible modificar ese registro entonces a nivel de votaciones por ejemplo pues tiene un uso muy interesante o a lo que estabas comentando tú de hipotecas en fin a nivel de temas financieros temas judiciales pues tiene muchas posibilidades nosotros otro proyecto por ejemplo que estamos haciendo es el registro de los movimientos que hay en un puerto cuando se atraca un barco entonces hay distintos roles que están interaccionando hay amarradores hay remolcadores hay terminales todos ellos van diciendo en un momento dado en qué estado están si el barco está aparcado aquí si está remolcado etc entonces para que haya un acuerdo entre todos estos roles y ninguno pueda decir ah yo es que dije tal y era cual pues se escribe todo en blockchain entonces las navieras a nivel internacional están buscando este tipo de sistemas o sea puertos que trabajen con blockchain para tener la garantía de que no puede haber ningún tipo de fraude o mala interpretación de lo que está pasando cuando su barco llega al puerto saber que tu barco va a llegar a ese puerto y todo lo que se dice que está pasando realmente ha pasado de esa manera entonces blockchain está aportando una tecnología que da garantías de que no puede haber un actor preferente con posibilidad de modificar un registro y eso pues bueno a nivel de de fiabilidad pues es una aportación interesante Perfecto Oli ¿Algún comentario? No, no, no de hecho me está haciendo que pensar de decir bueno al final el sistema este realmente lo que aporta lo fundamental por lo que estoy viendo más allá de que evidentemente el hecho de que esté deslocalizado siempre te da una digamos una seguridad adicional porque si se cae un cierto número de servidores da lo mismo porque el resto están funcionando y demás está clara la potencia que se puede llevar pero claro es decir al final es una forma de digamos registrar la realidad por decirlo de alguna forma de forma completamente transparente es decir aquí ya no hay posibilidad de hacer cosas extrañas ni que llegue alguien y borre ponga o quite o demás al final casi yo podría titularlo que es algo así como un sistema contra mentirosos por lo que he visto exacto no, no, está muy bien me parece increíble es algo que necesitamos lamentablemente porque no ya no solamente no, entiéndeme ya no solamente por los casos que yo creo que todos tenemos en la cabeza sino porque muchas veces son cosas que a lo mejor pueden ser pues como hablaba del caso de los barcos y tal a lo mejor pueden ser cosas involuntarias o cosas que muchas veces tú no eres consciente de que un registro se está haciendo mal o en el orden incorrecto lo que sea entiendo que con ese sistema precisamente lo que se evita es eso es decir que de alguna forma los registros puedan incluirse en una base de datos de una forma que realmente no han sido la verdad es que me parece muy interesante estás además quitando factor humano en el proceso porque estás metiendo toda la dinámica de barcos en este caso en un sistema digital en el que no hay intervención humana en ningún momento entonces tienes digamos ciertas garantías de que no sea trasteado y el dato aunque sea involuntariamente es todo digital es todo automático además es todo accesible porque blockchain una de las características que tiene es que es totalmente abierto cualquiera puede consultar lo que está pasando ahí en todo momento con lo cual a la hora de hacer una auditoría de qué ha ocurrido es trivial porque vas al registro y puedes ver paso por paso todo ordenado todo lo que ha estado ocurriendo con esto perdona con esto que estabas que estás contando entonces entiendo que todo la polémica porque al final es una parte de lo que se ha montado alrededor de todo esto del tema del anonimato tiene más que ver entiendo con el bitcoin que con el sistema blockchain como tal si bueno el anonimato en bitcoin y en otros blockchains es un pseudo anonimato porque tú en principio no trabajas con tu identidad sino con un wallet y el wallet es una cartera que se te registra en tu teléfono móvil igual que registras una puedes tener 10 o un montón de ellas y ahí no pone quién eres no pone cómo te llamas entonces estás trabajando pseudo anónimamente lo que pasa ya que ese wallet tú lo vas a llenar de bitcoins y en un momento dado querrás que esos bitcoins se conviertan en euros o en dólares para poder gastarlos en ese momento vas a tener que ir a un exchange y ese exchange te va a exigir que le mandes fotocopiado tu DNI por las dos caras entonces ya ahí estás fichado digamos ahí ya pierdes tu anonimato con lo cual a la hora de operar en blockchain trabajas pseudo anónimamente con un wallet pero en el momento en que quieres que esos fondos vuelvan a ser dinero fiat dinero del que manejamos normalmente ahí tienes que pasar una frontera en New York Customer una frontera en que tienes que identificarte como individuo y decir yo soy fulanito y este dinero es mío con lo cual tenés un anonimato a medias bueno lo que pasa que en el momento que las transacciones las hagas en bitcoin sin salir a dinero físico pues ahí sí te mantienes anónimo exacto si tú estás minando estás ganando dinero y ahí nadie sabe quién eres pero en el momento en que quieras que ese dinero se convierta a dinero fiat tienes que pasar por las fronteras del fichado de usuario perfecto oye y hablando un poquito de todo esto bueno yo te quería preguntar porque a raíz de esto que habláis de los es una pregunta realmente leí por ahí que en Estonia por ejemplo pues a raíz de un ciberataque debido a que su independencia etcétera etcétera pues en 2007 Rusia les llevó un poquito a pensar a hacer pensar y ya sabéis que Estonia es un país digital y está muy de moda y tal y lo que yo leí y es lo que te quería preguntar es que cada persona tiene su identidad digital y está pues un poquito hay muchas cosas basadas en blockchain yo creo que no acabo de entender o sea si tengo mi identidad digital y es como un bloque entiendo yo que es una cadena de bloques donde tengo pues ahí mi información yo que sé de sanitaria el usuario puede es capaz de dar permisos a un ente o a otro para que pueda ver su información y si alguien la ve tiene esa información también registrada y ve oye si esto es un ladito de tal Oliver ha consultado mi yo que sé mi no sé mi estado de salud o mi historial médico eso se puede hacer o eso ya no es blockchain es otra cosa si si se puede hacer lo que pasa que es un protocolo muy nuevo se llama RC725 es el sistema de identidad nosotros lo estamos aplicando precisamente en el proyecto del puerto y el sistema de identidad digital es un smart contract o sea es un programita que corre en blockchain tú tienes una identidad que es un smart contract y en esa identidad es donde se van poniendo lo que se llaman claims digamos una entidad por ejemplo Hacienda puede darme un claim que está especificando que yo he pagado mis impuestos entonces tú vas acumulando claims en tu contrato de identidad de tal forma que eso va definiendo quién eres tú pues yo soy un ciudadano que ha pagado mis impuestos que he votado aquí que he residuado aquí que tengo una cuenta bancaria aquí que tengo un teléfono etcétera vas poniendo todos los claims sin culos se está pensando pues para un tema de certificados de formación en universidades pues que tú los logros que vas consiguiendo en la vida y que al final son tus skills profesionales pues también se estén reflejando en tu contrato de identidad con lo cual tienes en este sistema invulnerable escrito por entidades de cierta fiabilidad que tú has conseguido diversos logros entonces con esos logros tú puedes ir ante otra institución y pedir ciertos beneficios por tener estos skills es básicamente cómo funciona la identidad un sistema en que tú tienes el control total de tus datos porque están en un smart contract que te pertenece a ti tú lo has creado ese smart contract y tú eres quien cede o no permisos a un tercero para que pueda ver o incluso escribir entre comillas en esos datos exacto claro cuando una entidad te da un claim tú tienes que validar ese claim no puede darte la Hacienda no puede decir este señor ha pagado impuestos y luego sin que tú le des el visto bueno o sea tú tienes que dar el visto bueno a Hacienda para que escriba en tu contrato de identidad que tú has pagado los impuestos con lo cual tienes tú el control del poder de tu identidad en un sistema invulnerable es brutal no sé cómo lo ves tú boli pero yo lo veo brutal ya está ahora sí lo he entendido toda la cosa que tenía ahí un poco difuso que no terminaba de entender de qué iba el sistema en el sentido de por qué se estaba haciendo tan viral me acaba de quedar claro es que es una forma digamos absolutamente fiable de manejar cualquier tipo de registro sin más y es que eso eso no lo hay a día de hoy si te salen de esta tecnología es que yo me acuerdo de ir a la universidad que te den una fotocopia compulsada del título es que esto es de risa tío claro es que aquí es que es brutal es que es brutal bueno esto siguiendo el ejemplo pero he llevado a términos más serios como puedan ser de salud por ejemplo se me viene a la cabeza que todos creo que nos viene a la cabeza un poquito esto que hoy en día pues esta falta de privacidad que estamos viviendo pues que nos que google pues no sabe sabe todo y esta información va para las aseguradoras y por ejemplo el típico cuento de que oye si en tu zona la aseguradora sabe que a partir de los 55 años un 3% de la gente tiene cáncer pues no te asegurarán porque esta información que la podremos llegar a controlar pues quizá ya quede más pues eso encauzada y puedas pues limitar el acceso de pues porque una compañía de aseguradora tiene que saber si yo queda bueno queda tengo sí pero qué historial tengo para asegurarme o no a lo mejor no no tiene que saberlo por decir algo no sé es muy interesante la verdad es que bueno ahora sí que he pillado bastante el tema y veo un poquito el salirse del mundo financiero y que sea aplicable a muchas otras cosas es que es muy interesante la verdad digamos que si a Bitcoin le quitas el tema de la moneda entonces te quedaría el tema de la base de datos que es robusta y hackeable y un sitio público que cualquiera puede consultar y además es programable con lo cual esa sería la evolución Bitcoin es en principio moneda pero si les extraemos su tecnología podemos hacer otros casos de uso que no tengan nada que ver con moneda pero que también tienen un interés muy bueno muy a futuro ostras pues la verdad ya ha sido una charlita de 40 minutos no sé si Oli se te ocurre algo yo la verdad es que no me queda nada un poquito en el tintero igual me arrepentiré mañana de no haberle preguntado algo a Juan pero me ha gustado muchísimo la explicación porque además me gusta que uses palabras pues más o menos de vuestro mundo el claim y el tal me encanta porque bueno es muy interesante la verdad muy bien a mí lo que me parece es que de alguna forma esto puede ser entiendo que entre otras tecnologías no solamente la única pero una forma de combatir el problema que estamos empezando a tener ahora de privacidad y demás que al final estamos metiendo un montón de sistemas que honestamente son muy útiles y por eso se están metiendo en nuestras vidas sin más pero que es verdad que estamos muchas veces cediendo demasiado sin darnos cuenta y sobre todo pues en sistemas que nosotros mismos sabemos somos conscientes de que en un momento dado pueden fallar y nos pueden sacar esa información entonces la verdad es que pues está bien ver que hay cosas que de alguna forma bien aplicadas pues seguramente nos pueden echar una mano en ese ámbito Blockchain por ejemplo da mucha transparencia cuando trabajas con empresas grandes corporaciones privadas no tienes esa transparencia no sabemos Google qué datos tiene sobre nosotros o Facebook qué datos tiene sobre nosotros llevamos el móvil encima y no lo sabemos pero Google o Facebook pueden saber exactamente dónde estamos aunque no tengamos activado el GPS por triangulación de antenas pues ellos pueden tener esta información y ellos pueden usarla para luego pues ponernos una publicidad o lo que ellos decidan en cambio en Blockchain todo lo que hay es consultable con lo cual nadie puede estar trabajando con tu dato bajo tu ignorancia todo lo que esté lo vas a poder consultar entonces en ese aspecto es muy abierto y muy transparente y además descentralizado no hay grandes empresas que tengan el control de este sistema es un sistema que en principio está distribuido consultable siempre que tú le des des permiso que la información está cifrada que nadie se piense que está ahí está cifrado sí hay datos que puedes cifrar y tú das esas claves de descifrado a quien tú decidas no todo el mundo podrá verlas puedes escribir los datos en plano o los puedes escribir cifrados de las dos maneras muy bien bueno yo la verdad es que me he quedado muy tranquilo o sea ha sido una charla muy muy interesante al menos bajo mi punto de vista porque ya te digo todo el mundo habla de bitcoins todo el mundo habla un poquito mezcla cosas y realmente cuando le preguntas bueno pero tú sabes cómo funciona o tienes noción la gente no tiene ni idea ni mucho menos yo creo que es un poquito la ignorancia de todos que es una tecnología nueva que los mi hija por ejemplo pues la vivirá de una forma transparente y natural y dirá pero como que papá tú irás con un papel al banco y con una firma ya decía que eso era legal y esto valía todo pues claro es un poco de risa si te paras a analizarlo bueno ya queda todo obsoleto un poquito este tema y este tipo de tecnologías pues dan una salida a lo que comentaba Oli también al tema de la privacidad que con Alexa etcétera etcétera estamos viviendo pues este este cambio ya de meter estos altavoces dentro de casa y ya pues casi nos están escuchando saben lo que hacemos lo que compramos donde vamos y todo no queda mucho ya por donde por donde rascar y Oli ¿alguna cosa más? no por mi parte la verdad es que me ha quedado muy muy claro es decir ya te digo ahora sí que tengo bastante más claro esos usos alternativos más allá de lo que es la moneda como tal y como pues pues esto metido en en algunos servicios utilizamos en el día a día pues puede cambiar un poquito el juego y la verdad es que está muy bien me ha gustado mucho 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 Juan una pregunta tú has trabajado con algo de inteligencia artificial también ¿no? con Machine Learning ¿hay algo que algo aplicable en Machine Learning con todo esto? ¿hay alguna relación o no? con campos diferentes hay proyectos que intentan llevar el Machine Learning y la inteligencia artificial de la mano de Blockchain lo que pasa que está todo muy en el aire porque realmente son dos tecnologías un poco incompatibles la inteligencia artificial necesita grandes recursos computacionales muchísimos datos y muchísima capacidad de procesamiento y Blockchain en cambio es gran capacidad computacional pero repartida entre miles de nodos y cada nodo tiene que realizar la ejecución de todos los Smart Contras con lo cual no podemos a día de hoy plantearnos meter una inteligencia artificial en Blockchain porque es un sistema muy costoso computacionalmente no sea futuro quizá en 10 o 15 años pues salgan nuevos sistemas que permitan montar un cloud digamos detrás de Blockchain y ahí tengamos miles de ordenadores para realizar estas computaciones que necesita la inteligencia artificial pero a día de hoy los Smart Contras son programas relativamente sencillos cuatro comandos de si pasa esto o lo otro la inteligencia artificial es el polo opuesto es analizar millones de datos contrastarlos unos con otros en fin recursos informáticos a tu tiplen con lo cual veo difícil la conexión a día de hoy pero quizá en un futuro más lejano sí que se se pueda llegar a sacar proyectos interesantes que combinen las dos tecnologías bueno pues perfecto genial redondo señores oye pues si os parece despediremos despediremos acabaremos cerraremos creo que ha quedado redondo o sea mejor le ponemos el lazo y lo clavamos tú porque yo la verdad que ha ido fantástico ha quedado muy claro creo que para alguien que no tenga ni idea hemos un poquito explicado todo y hemos llegado pues a este nivel a este punto o sea que que fantástico pues nada oye si os parece Juan no sé bueno Juan no no lo sé si querrá dar su usuario de Twitter o sí no lo sé no tengo ni idea no lo hemos hablado Oliver Oliver ya te conocemos pero también lo haces también lo por favor y no pidas no pidas nada Oliver estás en mi podcast y nada despedimos pues oye Juan por mi parte muchísimas muchísimas gracias gracias por atendernos porque ha sido muy a vosotros y nada yo me despido dejaré que ellos cierren vale y nada y pues despídete Juan y después Oliver adelante muy bien bueno gracias por la oportunidad de contaros esta tecnología realmente ha sido también para mí muy interesante porque yo hace dos o tres años pues estaba bastante pez en blockchain pero a raíz de meterme en estos proyectos con market pay pues hemos podido todos aprender a un ritmo bastante interesante y sacar al mercado productos que están funcionando o sea son aplicaciones reales que las tienes en tu móvil claro el usuario final no ve ninguna diferencia respecto una aplicación de blockchain de una que no lo es pues al final lo que ves es una aplicación en tu móvil que hace cosas pero por dentro esos datos que tú estás manejando no los tiene una corporación una entidad concreta sino que están distribuidos por miles de servidores y garantizado que ahí nadie va a hacer trampas con esos datos con lo cual es una tecnología que promete mucho y bueno constantemente nos están llegando proyectos nuevos y interés por hacer cosas es el perfil de programador de blockchain es uno de los más solicitados últimamente en el mercado de programación está muy muy bien valorado con lo cual si hay gente que se quiere animar a meterse en esta tecnología es muy prometedora y bueno qué más puedo decir que animo y que sigamos adelante con todo ello pues adelante Oli lo que hablabas el otro día que te preguntaban ya lo sabes que tienes que contestar a partir de ahora que se meta clarísimo clarísimo está clarísimo pues adelante Oli nada pues agradeceros tanto a Fran a ti como a ti Juan porque la verdad es que me ha gustado me lo paso muy bien me lo paso muy bien porque realmente es una forma de alguna forma de organizar mis ideas todo lo que yo tenía no tenía muy clara algunas cosas muchas veces yo creo que por la información que hay tendemos a mezclar lo que es la parte de bitcoin con la parte de blockchain muchas veces lo que se explica de blockchain es demasiado técnico no se acaba de separar de esa parte financiera ya te digo con lo que hemos hablado hoy a mí me ha quedado cristalino porque es un sistema que evidentemente hay tantas empresas y hay tanta gente en el sector que tiene claro que es algo que va a acabar posiblemente imponiéndose en muchos más ámbitos de los que inicialmente habíamos pensado y nada pues eso daros las gracias y ha sido un placer realmente estar en esta conversación perfecto pues oye yo despido ya el podcast encantado de estar con estos dos genios y nada chicos nos oímos próximamente por mi parte como siempre pues que sed buenos sed buena gente y nos vemos en la próxima un saludo chao chao adiós adiós adiós